Gracias por ver el video. Ahorita en un segundo vamos a comenzar, esperemos que se unan un poco más de personas. Ok, excelente. Me dicen si... bueno, me dijeron que me escuchen, pero si se oye perfectamente bien, si me pueden ver, no hay ningún problema con eso. Ok, todo bien. Ok, excelente. Cualquier cosa me pueden decir, me presento rápidamente, soy Daniel. Es un gusto con todos. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten para la primera clase? Con sueñito. Con sueñito, sí. Después de comer, sí, es una hora encantada. Nosotros no hay noche. Sí, sí, este curso se va a estar desarrollando una semana de día y otra de noche. Sí. Gracias. Vamos a esperar quizás un minuto o dos minutos más. Se suelen unir más personas. Gracias. Gracias. Sí, yo también estoy pendiente del chat. Si tienen algún problema con el audio, con tanto que haya ruido de parte de ustedes o que se oiga algo de parte mía, por favor háganmelo saber. También el chat es otra vía de comunicación y estoy al pendiente de ambas vías, de la voz y del chat. Entonces no hay ningún problema y voy a estar al pendiente de ambas. Y si gustan, vamos comenzando ya porque, bueno, ya esperamos unos minutos y en lo que se van uniendo más personas, pues le vamos dando la bienvenida. Yo soy comprensivo, así como me estaba diciendo Omar aquí en el chat. Si no puede usted encender su cámara o su micrófono, no hay ningún problema. No es como arbitrario una obligación. Pero sí que fomenta la participación, el compartir entre todos nosotros, que nos podamos estar viendo, que nos podamos estar escuchando. Entonces sí les pediría que, por favor, en la medida de lo posible, siempre traten de tener su cámara encendida. Todos tenemos, no sé, algún fondo detrás de nosotros. Es lo más normal del mundo. Aquí nadie se va a poner a fijarse. ¿Qué tiene esta persona ahí detrás? No, verdad. Entonces aquí todos somos bienvenidos, todos somos iguales. Estamos, a pesar de que yo voy a ser el maestro, pues somos horizontales, entonces ninguno es más que otro. Y sí, la participación es muy importante. Primero que nada, quisiera empezar conociéndolos un poco a ustedes. Si se pudieran presentar. Yo no quisiera decirles, digan tal cosa. Quisiera invitarlos a que ustedes, si desean compartir algo, cómo se llaman, qué es lo que hacen, ejemplos, pues pasen a decirlo para que nos vayamos conociendo. Porque también es importante que entre ustedes haya una buena convivencia y no solo de ustedes hacia mí y viceversa. En el orden que ustedes quisieran. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Marisela Montes. Buenas tardes, Marisela. Buenas tardes, conocerte. Buenas tardes, Marisela. Estoy bien. Excelente. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Eli Calvillo. Estoy de 29 años. Yo vivo en San Salvador. Eso es genial, Eli. Eso es genial. Genial. ¿Alguien más que quiera presentarse? Ante todos. Hola, mi nombre es Nilsson Lappos. Hola, Nilsson. Bienvenidos. Bienvenidos. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irving Muriel. Soy de 29 años. Soy de Mecanic. Bienvenidos a todos ustedes. Gracias por incluir todas las personas presentadas aquí. Bienvenido de conocerte, Irving. Paula, no sé si nos puedas contar algo de ti. Presentarte. Hola. Mi nombre es Paula. Nice to meet you. Nice to meet you. Perfect. Thank you for that. Okay. Y Suleyma, no sé si tenga habilitado su micrófono o su cámara, si nos pueda hablar un poco. Ah, por aquí, en oscurito. No, no, no. Hello. And my name is Suleyma Raimundo. I am 26 years old. And I live in Ciudad Arce. Okay. 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 That's fine. Good afternoon, Gabriel. How are you? Good afternoon, teacher. I am fine. And you? I am doing very well. How old are you? I am 22 years old. Okay. That's fine. Okay. Okay. So, we have 10 participants right now. I think we can start and share a few things. Eh, me estoy sorprendiendo gratamente al oírlos hablar todos. Pensaba que la mayor parte iban a hablar en español. Y, y sí, yo comprendo que vamos empezando. Entonces, si bien les pediría que promovamos el inglés y que siempre tratemos de hablar en inglés, siempre que se pueda, es cierto, ¿verdad? Hay veces en que no encontramos cómo decir una palabra, una oración, una frase, lo que sea, y lo decimos en español, por mí no hay ningún problema. Eh, también yo les ayudaría a que si, por ejemplo, están como batallando, tratando de decir algo y, y lo dicen en español, entonces yo les haría como la sugerencia de cómo se dice en inglés, pero, eh, siempre con el máximo respeto, ¿verdad? Eh, quizás en mi introducción voy a hablar un montón de cosas para, para evitar confusiones luego. Pero empezando, una de esas es que, eh, a veces algunas personas me dicen, oh, Daniel, tú eres un poco, eh, directo o algo así. Entonces, dejar claro desde un inicio que, eh, que no, para nada. Eh, yo trato de ser amigable y, y así es como siempre intento mostrarme. Y para nada, en ningún momento los voy a juzgar o los voy a tratar mal o algo así. Y si ustedes llegaran a sentir algo así, díganme de inmediato, por favor, en plan, mira, no me gustaste, no me gustó como me dijiste esto. O, o también, no te entendí para nada, puede ser que yo le esté tratando de explicarle algo y no entiendan porque yo no me estoy dando a explicar. Entonces, no hay ningún problema. Yo soy súper abierto, súper amigable. Y la verdad, como profesor, me encantaría tener una relación excelente de forma profesional con todos ustedes. Entonces, nice to meet you all of you. So, I'm gonna start presenting the... This... Y hablarles un poco más de mí. Eh, tengo que contarles que esta va a ser mi primera experiencia profesional como, como enseñante, como maestro. Ya lo he hecho en algún par de ocasiones antes, desde hace como unos, bueno, ya casi un año. Vengo trabajando con niños y jóvenes. Primero empecé en colaboración con Glasswing International, que es una asociación internacional que trabaja precisamente en el área académica con niños vulnerables. Entonces, en mi escuela estaba la posibilidad de ser un alumno líder, no es solo el título, sino que es una como mini asociación que tenía gracias a Glasswing, la escuela. Y en la cual uno se podía desempeñar y desarrollar habilidades, desarrollar virtudes en enseñanza con niños. Yo estuve trabajando con ajedrez y con matemáticas, enseñando esas dos áreas. Desde niños... Bueno, en la escuela fue como de 11 a 13 años, como casi 5 meses, algo así fue. Posteriormente, cuando ingresé a la universidad, me uní a un movimiento universitario y también ahí brindo clases. En este caso ha sido solo de matemáticas, pero ya he llegado hasta jóvenes que están como en segundo o tercer año de carreras, de ingenierías y cosas así. Entonces, si bien es verdad que no tengo la licenciatura en enseñanza de idiomas o de enseñanza de lo que sea, pues sí he tenido una experiencia, aparte del gusto que a mí me da poder enseñar. Cuando... Bueno, yo como estudiante soy muy aplicado, me gusta estudiar bastante, pero también pensando cómo lo podría enseñar. No solo guardarme el conocimiento para mí mismo, sino compartirlo, compartirlo. Entonces, todas estas experiencias han sido voluntariado, pero sí, ahorita comenzamos de manera profesional en la enseñanza. No obstante, en el mercado laboral también tengo cierta experiencia. Justamente al terminar bachillerato, que fue el año pasado, comencé a trabajar en TELUS International, como representante de servicio al cliente, estuve trabajando hasta ahí, hasta un poco antes de iniciar este ciclo en la universidad, como por marzo terminé. Entonces, también con el inglés, vengo de una experiencia de estar hablando con personas nativas, aprender diferentes cosas de cómo hablan ellos, y ha sido una gran experiencia para mí. Y también ahorita me encuentro trabajando, haciendo diversas cosas por proyectos, tengo habilidad de diseño gráfico y algunos emprendimientos. Entonces, esto más que todo es para darme a conocer a mí. To let you know who am I, para hacerles saber quién soy yo. Con lo de los idiomas, yo lo aprendí, el inglés, at my college. I studied in Cleo Champagnat, en Santa Tecla, no sé si lo conocen. Un buenísimo colegio dentro del país, colegio bilingüe. Entonces, I studied for eight years there, so I learned it by automatically. Lo aprendí básicamente en automático, de estar recibiendo clases todos los días, todos los días, todos los días. Y luego, por mi cuenta, que es algo que quiero recalcar bastante, es que se puede lograr las cosas por uno mismo. Luego, por mi cuenta, aprendí otros idiomas. También puedo hablar italiano y un poco de francés. Entonces, lo que yo no digo esto para como presumir de que, ah, cuántos idiomas puedo hablar, para nada. Es todo lo contrario, sino demostrar de que con ganas uno puede lograr lo que quiere. Entonces, lo que más quisiera yo, aparte de la lección que we are going to see in a few moments, lo que más quiero transmitirles es esa motivación de aprender, que aprovechen esta oportunidad, que se sientan felices recibiendo las clases, que se sientan contentos trabajando en la plataforma, viendo su propio desarrollo, haciéndose sentir, bueno, orgullosos a ustedes mismos, que diría que es lo más importante. Pero también a las personas que quieres, a las personas que te cuidan, a las personas que te cuidan. Las personas a las que ustedes quieren, a las que les importan. Entonces, yo esto lo veo como una gran oportunidad y me encantaría que generáramos un gran ambiente de aprendizaje. ¿Hasta ahorita todo bien? ¿Me pueden confirmar? ¿Qué? Ok, perfecto. También quisiera preguntarles, este, un poco cada uno, más o menos con qué nivel de inglés se sienten ustedes. Y, obviamente, el curso es de principiantes, entonces, lo que les decía al principio, yo no voy a juzgar a nadie, pero es como para darme una idea a mí de la metodología que yo voy a enseñar y así facilitarles las cosas a ustedes, que es el punto principal, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿con qué nivel se sienten cómodos? Digamos, si quieren que les hable como 50% en español, 50% en inglés, o más inglés, menos español, para, imagínense, si les estuviera hablando mucho en español, entonces, tampoco se trata de eso, ¿verdad? Para orientarme mejor. Yo pienso que quizás un 50%, en particular, personalmente. 50%. Thank you, Irving. Thank you. I appreciate it. Igual, también pienso que un 50%. 50%. Okay, thank you. En mi humilde opinión, también un 50-50. Perfecto. Bien, perfecto. Entonces, voy a implementar eso. Voy a estar mitad de inglés, mitad de español, y cualquier cosa que no me entiendan en inglés, sepan que son libres de interrumpirme en cualquier momento y decirme, Hey, teacher, I didn't get that. No entendí eso, no entendí que dijiste. What's the meaning of that word? ¿Cuál es el significado de tal palabra? Lo que sea, cualquier inquietud que tengan, yo estoy súper abierto, como les decía, a facilitarles las cosas, que es mi objetivo principal. Yo estoy aquí para ayudarles a ustedes. Okay, thank you. So, we are going to move forward. Vamos a avanzar. No sé si todos ya están en el grupo de WhatsApp. Yes. Yeah. Okay. For anything, I'm going to share the link here in the chat. So, if anyone is not already, si alguien todavía no está ahí, pueden unirse. Así estamos en comunicación constante, ¿verdad? Pero lo ideal es que lo fuerte, lo más complicado lo desarrollemos aquí, porque obviamente ustedes tienen sus obligaciones, tienen sus quehaceres, su vida externa. Entonces, si le están dedicando este espacio aquí, yo les pediría, y tiene lógica, de que ocupen el tiempo en la media de lo posible, ¿verdad? No les estoy diciendo arbitrariamente, hagan esto o lo otro, pero como sugerencia, traten de dedicarle lo más que puedan toda su atención al inglés cuando estamos en la clase, para que así les quede más tiempo libre de hacer sus otros quehaceres, ¿verdad? Porque si luego, tal vez están pensando más en el inglés en otro momento, y no tanto en la clase, no les puedo ayudar tanto, a eso me refiero. So, we are going to continue looking at this, the rules. Estas son como unas generalidades que tenemos todos los maestros, como les decía, yo trato de ser más comprensivo, más abierto. Entonces, esto es para que las leamos, el botón de silencio, la lista de asistencia, si pudieran, eso sí, si me pudieran escribir los nombres completos aquí en el chat, por favor. Tener la cámara encendida, preferiblemente. Decía Suleyma, aquí un poquito en oscuro, no hay ningún problema. Yo les decía antes que todos tenemos algo que, porque estamos en nuestra casa, ¿verdad? O en nuestro espacio, entonces estamos en nuestro espacio personal, y es de más que vamos a tener algo de nosotros, ¿verdad? No va a ser perfecto, no estamos en un estudio, entonces, ni yo ni nadie, creo que estamos juzgando que tiene la otra persona atrás en el fondo, entonces no hay ningún problema, pero sí es importante tener la cámara encendida para verificar yo también que estamos poniendo atención la participación. Este quizás es el punto que más cuesta cuando vamos iniciando, y se los digo porque yo sigo estudiando, ¿verdad? Estoy cursando arquitectura ahorita mismo, soy estudiante también, y sé lo mucho que cuesta a veces participar, o porque voy a pensar, me van a juzgar, tal vez no sé la respuesta correcta, pero en este espacio yo les quisiera dar la total garantía de que, de mi parte, y espero de que ustedes también, no va a haber ningún juicio, ninguna burla, es decir, estamos grandes, somos adultos, entonces estamos aquí, produce something positive, para hacer algo positivo, to improve our skills, para mejorar nuestras habilidades, and I think we are all at the same level, casi todos estamos al mismo nivel, entonces no hay nada de qué avergonzarse, everyone makes mistakes, todos cometemos errores, yo el primero, yo recuerdo cuando estaba aprendiendo inglés, estaba en sus zapatos y trató de ponerme en su lugar, entonces, por supuesto que lo que más quisiera es que estemos participando activamente, todos en la medida de lo posible, ¿verdad? Ok. The use of the chat, el uso del chat, como les decía, it is a secondary option, a secondary resource, un recurso secundario, lo ideal es que todos estemos hablando, I would like to hear all of you speaking, porque, porque así, el speaking es una habilidad activa de los idiomas, entonces, al ustedes estar hablando, aprenden más, aunque parezca como que, como que están sacando la información, como que ustedes la están diciendo, pero eso es una ejercitación que se están haciendo ustedes mismos, so, it is very important to promote the active participation, then, raise the hand, levantar la mano, les decía que siempre me pueden interrumpir, yo no me enojo para nada, yo no me enojo si, si estoy hablando y alguien viene y me interrumpe, pero lo ideal sería que lo hagamos con un orden, por ejemplo, está hablando otro compañero, y nos hemos acostumbrado a hacerlo así nomás, entonces es mejor hacerlo con un orden, quizá, con, con eso, siguiendo la regla, para respetarnos a los demás, pero como les decía, por mí no hay ningún problema, and, the most important thing, lo más importante, mantener siempre el respeto, keep always the respect, everyone here, as I said before, todos aquí, como dije antes, cometemos errores, estamos aprendiendo, lo hacemos por una buena causa, entonces, ni yo los voy a juzgar a ustedes, ni espero que ninguno de ustedes juzguen entre sí, I want, that this space will be a positive space, quiero que esto sea positivo, que, que ustedes piensen en la clase, y vean, y piensen en un espacio como, aquí puedo aprender, aquí no me siento juzgado, aquí soy, libre, de ser como soy, de, de cometer errores, no hay ningún problema, so, is there, everything clear, está todo claro, yeah, yes, thank you, yeah, yeah, anyone would like to add someone else, something else, I mean, alguien quisiera agregar algo más, porque de pronto, estas son las, como les decía, las generalidades, pero, también sería bueno, indagar, en nuestro propio grupo, crear, en nuestro propio ambiente, y decir, ah, a mí me gustaría agregar esta idea, por ejemplo, Nilsson, o Suleima, o Kenya, alguien, tiene otra idea, it's free to add it, es libre de agregarla, ¿no? no, ok, ok, no problem, con el cumplimiento del curso, es muy importante, como consejo, pues, obviamente no les puedo obligar a nada, pero, que, que cumplan con el total desarrollo del curso, lo ideal sería que siempre esté, se mantenga, lo más cerca de un 100%, 100%, but I know, sometimes, it is difficult, a veces, es difícil, a veces tenemos un compromiso, a veces no podemos asistir, y no hay ningún problema, pero también, manteniendo en cuenta, la importancia de lo que estamos haciendo, el respeto por, el compromiso, por, el tiempo de todos los demás, para, para, seguir con este buen ambiente, no solo hacia mí, por ejemplo, eh, si hay un alumno, y falta clase, no es solo por, ah, qué va a pensar el profesor, sino, también, los demás alumnos, y si hacemos una actividad grupal, entonces, estamos, como, fallando en ese sentido, a los demás también, quisiera, bueno, dice, inicio de clase, el 30 de mayo, disculpen por ese error, error de digitación, pero no, la clase comienza hoy, vamos a, a ver en un momento, la primera lección, son cosas fáciles, de vocabulario, eh, por supuesto, que si alguno tiene problema, aquí estoy yo, pero, es importante, en esta primera clase, dejar claro, las normas de convivencia, primero, y cómo vamos a estar trabajando, no sé si tienen, la calendarización, I don't know, if someone, can tell me that, si alguien me puede decir eso, si, si la tenemos, ok, perfect, so we are going to start, this week, at the afternoon, from 2 to 3 p.m., then next week, to 8 p.m., to 9, we got, let me remember, a week of vacation, and then, we are going to repeat the process, one week in the afternoon, and the second one, in the night, it is ok for everyone, está bien para todos, ok, yes, ok, thank you, thank you for saying that, I really appreciate it, vamos a terminar, el 17 de agosto, entonces, vamos a estar un mes, trabajando, en todo esto, las clases se van a desarrollar, bueno, lo que tengo pensado es, platicarles un poco, de lo que vamos a ver, al inicio de la clase, mostrar el material, alguna infografía, algún video, something of the platform, the platform is going to be very important, la plataforma es fundamental para nosotros, tenemos que basarnos en ella, and then, the platform has some exercises, that you have to complete, la plataforma tiene algunos ejercicios, que ustedes tienen que ir completando, son unos pequeños quizzes, no son muy largos, son en unos apenas minutos, los vamos a poder desarrollar, y les recomiendo, que lo hagan, o si pueden, durante la clase, o si pueden, durante, bueno, perdón, después de la clase, pero lo más próximo que se pueda, y tratar de no postergarlo, porque luego, se puede ir acumulando, 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 and then, it is more difficult, cuando ya se hace un trabajo de, digamos, llego fin de mes, y tengo que completar, toda la plataforma, porque no lo hice antes, that's not good, that's not the objective, ese no es el objetivo, que queremos, entonces, por supuesto, entendiendo, yo también, a pesar de ser joven, tengo mis responsabilidades, entonces, comprendiéndolos a ustedes, que a veces no se puede, no da el tiempo, por supuesto que yo no me voy a enojar, si, si falta algún ejercicio, si no lo pudieron completar, en ese momento, pero si tener como la responsabilidad, de hacerlo después, try to check myself, how's my, my process going, cómo está yendo, mi propio progreso, evaluarme a mí mismo, si estoy cumpliendo, con ese sentido de responsabilidad, si estoy, avanzando, no solo por las notas, los puntajes, que vaya diciendo la plataforma, que obtenga, my scores, mis notas, also, the, my own opinion, about me, lo que yo mismo piense, que tanto estoy avanzando, es cierto que estoy, mejorando en este sentido, or not, y así, ustedes pueden, hacerse su propia, auto evaluación, a su modo, obviamente, y encontrar, sus propias, áreas de mejoras, so then you can, come to me, and say me, oh teacher, I, can I ask you this, can I, tell you this, thought that I have, este pensamiento, que se me ocurrió, este pensamiento que tengo, te lo puedo decir, entonces, por supuesto que sí, como les digo, cuando, cuando nosotros, trabajamos, en cada uno, luego es más fácil, para mí, poder ayudarles, porque no tengo como, que sí, tengo que hacerlo, por mí no hay ningún problema, yo encantado, pero es más fácil, si yo no tengo que, integrar más en, qué es lo que le está costando, a esta persona, entonces, un, una retroalimentación, y una forma de trabajo, en la que todos nos apoyemos, is there any doubt, hay alguna duda, no, no, ok, thank you, let me see something here, let's continue, this is what, I was saying to you, esto es lo que le estaba diciendo, yo les voy a ir compartiendo, los materiales, los videos, pero es muy importante, el compromiso de ustedes, también, para hacer sus tareas, ok, un poco de la calendarización, ok, so, we finished it, here, give me a second, to change, to move to the platform, and show you something, denme un segundo, para mostrarles, lo de la lección de hoy, and thank you to all of you, for writing your names, in the chat, really appreciate it, to move to the platform, and to move to the platform, this is what you can see in the first lesson, we are going to talk about birthdays, cumpleaños, porque, cuando se aprende un idioma, y esto es una metodología, que a mí me gusta, de inglés corporativo, en mi experiencia, aprendiendo idiomas, creo que, al inicio, se debe comenzar, por vocabulario, empapar, al estudiante, de palabras, porque si lo metemos, de entrada, con reglas, con estructuras, con gramáticas, muy avanzado, entonces, se puede, agobiar, al decir, tengo que seguir la regla, entonces, es mejor hacerlo, de una forma más cool, más, more relaxed, in which you can understand better, the information, para que puedan comprender mejor, la información, vamos a ver, este video, pero antes, quiero preguntarle, si, por favor, no se me vaya mal a entender, la pregunta, pero, quiero estar seguro, de, de que todos estamos, in the same page, en la misma página, ninguno tiene problemas, con los números, cardinales, son, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, ninguno tiene problemas, con esos, in English, in English, I mean, one, two, from the one, to the hundred, for example, okay, great, that's awesome, entonces, para los, los cumpleaños, y las fechas, no vamos a trabajar, con los cardinales, sino con los ordinales, ¿cuál es la diferencia, que los ordinales, están marcando, su nombre lo dice, un orden específico, y en español, son, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, así, hasta, hasta el infinito, pues, entonces, es muy importante en inglés, no sé si alguno de ustedes, ya lo sabía, que en inglés, se trabaja con los, ordinales, para las fechas, y en español, no es tanto así, los combinamos, de hecho, por ejemplo, I can say, first of May, May first, I mean, May first, primero de mayo, y eso suena normal, en el español, en nuestro español salvadoreño, ¿verdad? primero de mayo, segundo de mayo, tercero de mayo, pero a partir del cuarto, nosotros ya nos decimos, el cuarto de mayo, ¿cuándo va a ser? El cuarto de mayo, nosotros no decimos eso, ¿verdad? Nosotros decimos, el, cuatro, de mayo, no cuarto de mayo, ¿verdad? Y así mismo, con el, con el cinco, decimos, cinco de mayo, seis de mayo, siete de mayo, no quinto, ni sexto, ni séptimo, en inglés, there is a little difference, hay una pequeña diferencia, because they always use, the cardinal numbers, I mean, the ordinal numbers, ellos sí dicen, quinto de mayo, sexto de mayo, séptimo de mayo, entonces eso puede sonar algo raro en nuestra cabeza, porque estamos acostumbrados a hablar así, pero sí, en inglés, se trabaja de esa forma, entonces, la regla es que se le agrega una TH, al número normal, como lo conocíamos siempre, por ejemplo, de seven, siete, I'm going to change it, to seventh, with the TH at the end, con la TH al final, entonces, así estoy pasando, de siete, a séptimo, agregándole esa TH, así es como se hace en inglés, pero con el primero, segundo y tercero, esa regla, no está, y se dice, first, second, and third, para cada decena, excepto para la del diez, con la del diez, que es del diez al diecinueve, es eleventh, twelfth, thirteenth, ahí sí, se le agrega la TH, nada más, pero por ejemplo, del cero al nueve, es first, second, third, con la del veinte es, twenty first, twenty second, twenty third, entonces, y así para todas, exceptuando a la del diez, hi everyone, in this class you learned the month, y me avisan si se oye bien, por favor, y si se ve bien, yes, additionally you'll learn about, birth dates, let's get started by, listening and practicing, the month and date, practice the months, and the dates, months, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December, dates, first, first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, tenth, eleventh, twelfth, thirteenth, fourth, fifth, sixth, sixth, seventh, eighth, ninth, thirteenth, thirteenth, twenty-seventh, twenty-seventh, twenty-third, twenty-fourth, twenty-fifth, twenty-sixth, twenty-seventh, twenty-seventh, twenty-eighth, twenty-ninth, thirtieth, thirty-first, thirteenth, si lo notaron, lo único que se le hace a la pronunciación de, de todas, la, de todos los números, es solo agregarle la TH, y solo suena como una D, al final, a G-N, ¿está claro para todos? ¿está claro para todos? Sí. Ok, thank you. First. Now let's learn how to talk about your birthday. The question is, when is your birthday? Una pregunta, ¿le cuestaría más en pantalla completa, o así como estamos ahorita? Porque aquí podemos ir viendo la transcripción del inglés al español. No sé cómo les parece más. Completa. Completa. Ok, gracias. Complete. Full screen. Ah, también se puede morir. Excuse me. My birthday is on April 5th. To express birthdays or to express any particular date, we can follow this next formula. That's special day plus the birth to be plus the preposition on plus month plus the date. Let's put that formula into practice. My birthday is on April 5th. The special day is my birthday. Then we include the birth to be is. After that we need to add the preposition on. Next we add the month April. Finally we include the date 5th. let me give one more example. Ok, entonces this is the structure that we are going to follow. Esta es la estructura que vamos a seguir para decir en primera persona, hablar nosotros mismo y contarle a alguien más. Mi cumpleaños esta el día. I would like to ask someone of you where is your birthday. For example Eli. My birthday is on March 3rd. 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 Ok, perfect. That's good. Eli has comprend perfectly the structure of how to say my birthday is on that day. Eli comprendió excelentemente cómo es la estructura para decir mi cumpleaños se sienta al día. Someone else I mean does someone else want to share when is their birthday please? Alguien más quisiera compartir cuándo es su cumpleaños? por instance Genaro instance for instance es como decir por ejemplo mi birthday is february 3 3 3 ok el 3 de february verdad? yes ok perfect that's a good try es un gran intento y por supuesto está muy bien solo hay que tener cuidado con lo que les decía cuando es 1 2 y 3 no se dice el número normal ni se le agrega th sino que se cambia por first second or third so in this case este caso it will have been habría sido february third pero es un gran ejemplo thank you Genaro third yes third se los voy a escribir so you have it in chat lo pueden ver en el chat también y sí también sería excelente que les pasara una lista de de los ordinales cómo se escriben cómo se pronuncian y su transcripción al español voy a ver qué puedo hacer vamos con el siguiente punto de la lección en este caso es bien importante que aprendamos a decir be going to conjugating the verb to be for each person en este caso se lo puedo explicar muy fácilmente the verb to be you know it means ser o estar en español eso es lo que significa en español el verbo to be en inglés entonces tiene tres formas it has three forms in the english for the present i am you are they are we are and also he is she it it is entonces las tres am is and are no no si habrán oído en películas en canciones en conversaciones lo que sea en inglés algo bien común que es i am going to eso significa voy a you are going to do bad he is going to o algo por el estilo i'm going to is going to are going to there are the structures son las estructuras para decir a andar a hacer tal cosa y eso es una expresión muy común que tenemos en el español y sobre todo aquí en el salvador voy a hacer tal cosa voy a esto voy a lo otro entonces en inglés se traduce bien fácilmente con be going to y solo se conjuga para cada persona for example hi everyone in this class you learn how to ask and answer yes or no questions using be going to additionally you'll practice a conversation about birthday plans which illustrates how this topic is used in a real life setting let's get started by listening to a conversation title happy birthday let's listen and practice happy birthday are you going to do anything exciting this weekend well are you going to do anything exciting this weekend vas a hacer algo emocionante este fin de semana entonces ahí es donde se utiliza la forma del verbo en español andar en inglés going to are you going y si ven lo que nos decía la estructura general era be going to pues aquí ya se conjuga para la segunda persona singular que es you to entonces en español lo omitimos la persona pero literalmente está diciendo tú vas a hacer algo emocionante este fin de semana entonces ahí es donde se cambia el be por am or you or is perdón por am or are or is it is clear for everyone yes okay i also can say what are you going to do after this class gabriel que vas a hacer después de esta clase well i am in my job i am working close the the english class and at the end of the class i going to continue working okay that's good and i i desire the best for you espero deseo lo mejor para ti en tu trabajo of course it's a pleasure so solo tener un pequeño cuidadito en ese caso tenías que decir i am going to continue working el i'm going es súper importante que le pongas el am porque en ese caso es estás hablando de ti mismo primera persona i am o si hablas de alguien más you are going to pero el ejemplo que dice está excelentísimo porque estabas comprendiendo la idea te felicito gracias gracias y déjame ver kenia ¿qué vas a hacer para mañana? ¿qué vas a hacer mañana? i am i am going to explica i am going to explica porque igual en la tarde voy a trabajar ok so i'm sorry i didn't understand no te entendí ¿vas a venir a la clase o no mañana si no no i am going to sleep le digo voy a dormir mañana ah to sleep perfect that's very well i hope you rest espero que descanses mañana ok perfect we are comprehending estamos entendiendo de andar a hacer algo voy a hacer algo vas a hacer algo tal persona va a hacer algo es con be going to be going to do something andar a hacer algo excelente este es un ejemplo de de los quizzes que les decía entonces ustedes por favor en cuanto tengan tiempo obviamente cuando tengan disponibilidad y lo más pronto que se pueda pues lo van completando porque es como una revisión de lo que estamos viendo ok esta lección esta parte de la lección tiene que ver con con lo que estábamos hablando solo es la contracción en este caso creo que no es necesario ni ver el video porque los nativos ingleses los hablantes ingleses tienen una peculiaridad de que bueno creo que todos incluso aquí en el español pues tratamos de hablar lo más corto posible tratar de decir las cosas con la menor cantidad de palabras posibles el inglés de por sí ya es un lenguaje muy corto en cuanto a expresión es muy sencillo en ese sentido trata de no usar muchas palabras pero algunas las recorta entonces por ejemplo con esas palabras comunes esas situaciones comunes como be going to I am going to you are going to si nosotros lo decimos rápido la parte por ejemplo de going to going to como modismo como forma coloquial de hablar de los estadounidenses y también como forma de acortarlo se hacen estas contracciones aquí la la plataforma lo pone como reduction reducción pero en sí es lo mismo acortar las palabras entonces por ejemplo going to se reduce a gonna si me permiten les muestro algo aquí ok les puedo mostrar esto estas dos formas de hablar en esencia significan lo mismo yo puedo decir voy a tomar una ducha o puedo decir de una forma más corta las dos formas significan esencialmente lo mismo pero tienen que tener cuidado porque por ejemplo la primera la primera es es para situaciones para la primera no sé si está queriendo que veamos algo en la pantalla porque solo se ve el navegador disculpenme disculpenme es cierto estaba compartiendo de forma independiente disculpenme y es lo que les decía a veces suelo cometer errores entonces les agradezco por mencionarme disculpenme i was doing this estaba haciendo esto comparing these two forms of speaking of saying something estas dos formas para decir lo mismo les decía que significan exactamente lo mismo pero el primero es para una situación más formal el segundo es obviamente más informal más rápido más coloquial se usa más con amigos con gente de confianza el primero es para una situación por ejemplo de trabajo normalmente en el trabajo se usan no se usan tanto las contracciones sino se hablan de forma como completa pero en esencia esto es lo mismo going to so if I say si yo digo I'm going to make a purchase right now hacer una compra digamos por internet puedo decir I am going to make a purchase o I'm gonna make a purchase pero es esencialmente lo mismo y ustedes lo pueden decir de las dos formas con el tiempo en mi experiencia personal yo me he acostumbrado a hablar con la segunda forma porque es más rápida it is faster but you can use anything you want pueden usar la que quieran excelente ok holidays in United States esto también es más vocabulario son las festividades hi everyone in this class you learn vocabulary related to holidays in the US let's get started by learning the holidays that you see on this chart holidays in the US New Year's Day January 1st Valentine's Day February 14th Independence Day July 4th Halloween October 31st Thanksgiving 4th Thursday in November Christmas December 25th Now I would like for you to use the vocabulary to talk about your plans for this coming holiday ok en este video lo que está proponiendo el señor este es que hagamos un ejercicio de que de hacer una oración con lo que hemos visto hasta ahorita por ejemplo I am going to do something on Halloween maybe I am going to get a custom a disfrazarme de algo entonces si alguien voluntariamente o si no lo elijo yo quisiera decir for example I am going to do this at Christmas voy a hacer esto en Navidad si alguien quisiera participar Irving en December en holidays I am going to visit my family perfect that's great perfect you did it very well lo hiciste muy bien y es esencialmente eso voy a hacer tal cosa en Navidad en Diciembre I am going to do this on Christmas in this case I am going to visit I am going to visit my family that's awesome thank you for for participating ok 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 the WH questions in words this is very important voy a tratar voy a tratar de apurarme lo más que pueda no sé cuánto tiempo tengan ustedes es verdad que en la introducción me tomé bastante tiempo I took a lot of time pero para mí era bien importante decirles y remarcar que este es un ambiente positivo porque con esto ganamos más tiempo para las siguientes lecciones y luego que empezamos un poquito tarde estábamos cinco minutos estábamos esperando a que se unieran más entonces voy a hacer esto lo más rápido posible y espero su comprensión en esta clase aprendiste cómo preguntar y responder las preguntas usando VGON2 adicionalmente practicare una conversación que ilustra cómo este tema es usado en un momento real de vida vamos a empezar por escuchar y practicar una conversación llamada Have a Good Valentine's Day ¿Tiler? ¿Te harás algo especial para Valentine's Day? Sí, voy a tomar mi chico para la cena Oh, ¿verdad? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Lagoona Es su favor de restauración Oh, ella va a gustar eso ¿Cómo de tú? ¿Qué vas a hacer? Bueno, no voy a ir a un restaurante pero voy a ir a un dance Sounds como divertido Bueno, have a Good Valentine's Day Gracias You, too Now let's analyze the examples that you see on this chart W-H questions with Be going to Ok The W-H questions The W-H words ¿Qué son estas palabras? Son como las de en español tenemos las palabras para preguntar que son adjetivos interrogativos si no recuerdo mal que empiezan con Q o con C ¿Cuál? ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Cómo? Entonces en inglés tienen esta característica de que empieza con doble H What que es ¿Qué? ¿When? ¿Cuándo? ¿Where? ¿Dónde? ¿Why? ¿Por qué? ¿How? ¿Cómo? Entonces está esto aquí Disculpen creo que tuve un problema con mi cámara ¿Me pueden ver? Yes Ok ¿Me oyen? También Sí Ok Thank you We're going to do this also Bueno La estructura para utilizar estas palabras es igual que en español Estamos haciendo una pregunta queremos distinguir eso Entonces vamos a poner la palabra con W H con W al principio para preguntar es como si la oración normal la idea principal ¿Qué vas a hacer en este caso? Para el día de San Valentín solo la transformamos a forma de pregunta con la palabra con W en este caso ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? For Valentine's Day para el día de San Valentín or Where are you going to go? ¿A dónde vas a ir? How are you going to get there? ¿Cómo vas a llegar ahí? Oh I was forgetting about this me estaba olvidando de esta Who's going to be there? Aquí who's está contractado está como un poco comprimido en realidad ahí es who is going to be there pero eso es lo que les decía lo que les decía de las contracciones se pueden utilizar para hablar de forma más rápida y en vez de escribir dos palabras seguidas como who is se acorta y se hace como whose whose quién va a estar ahí how cómo what qué where dónde and also when cuándo hasta aquí vamos bien yo sé que ahorita le estamos dando un poco más rápido pero ¿todo bien? Sí sí es ok gracias gracias nuevamente su quiz para que lo puedan resolver después más vocabulario sobre especial dates ocasiones especiales hi everyone in this class you'll learn vocabulary for discussing how to celebrate special occasions let's start by listening to the vocabulary on this picture mother's day father's day graduation wedding anniversary send cards give presents take pictures sing songs dance eat cake have a party have a picnic eat special food esas son algunas de las cosas que solemos hacer en nuestras celebraciones nuestras ocasiones especiales como dice el video as the video says I would like to ask for someone if can formulate a sentence with this quisiera preguntarle a alguien si puede generar una oración con esto por ejemplo con el día de la madre el día del padre y con alguna de estas acciones tal vez enviar una carta dar un regalo tomar una foto cantar una canción for instance I'm going to do one voy a hacer uno yo I'm going to have a party next week for my graduation voy a tener voy a hacer una fiesta la siguiente semana por mi graduación y también usando el be going to si alguien puede hacerlo como como pueda obviamente tal vez Marisela tal vez Marisela no no ok I'm going to May I'm going to May I launched for mother today yeah that's good and that's correct I don't have any correction for that no tengo ninguna corrección para eso porque está correcto gracias y creo que una señorita también iba a hablar I'm going to eat cake the next week for the birthday my best friends por el aniversario de mis mejores amigos mis mejores amigos excelente y le agregaste más información a mí me encanta eso que seamos más curiosos y armemos toda una historia nos encanta armar historia entonces eso está excelente y sí también está gramaticalmente correcto voy a hacer esta acción por la por el aniversario de mis mejores amigos eso está excelente gracias Suleyma ok and the last one tell me dime dime una pregunta en las clases anteriores siempre nos pasaban lista de asistencia sí estaba esperando hacerlo hasta el final por si alguien se se unía y sí pero claro que lo voy a hacer gracias Marisela ok solo terminamos aquí rapidito con este video que es como un resumen de todo lo que hemos estado viendo hi everyone in this class you'll develop skills in scanning and reading for details by reading an article about birthday celebrations in different countries what are you going to do on your birthday Elena Buenaventura Madrid my 21st birthday is on Saturday and I'm going to go out with some friends to wish me a happy birthday they're going to pull on my ear 21 times once for each year it's an old custom some people pull on the ear just once but my friends are very traditional Yan Jing Shi Taipei tomorrow is my 16th birthday it's a special birthday so we're going to have a family ceremony I'm probably going to get some money in lucky envelopes from my relatives my mother is going to cook noodles noodles are for a long life Mr. and Mrs. Aoki Kyoto my husband is going to be 60 tomorrow in Japan the 60th birthday is called kandeki it's the beginning of a new life the color red represents a new life so children often give something red as a present what are our children going to give him a red hat and vest philippe joly paris i'm going to be 30 next week so i'm going to invite three very good friends out to dinner in france when you have a birthday you often invite people out in some countries i know it's the opposite people take you out ok entonces alguien me quisiera compartir más o menos qué entendió del video y cómo lo relaciona con los temas que estamos viendo de gramática de be going to solo una opinión sí no es mucha molestia habla acerca de las tradiciones the tradition that people used to do or going to do in different places yes that's exactly what it is exactamente ok solo denme un segundo ok no se escucha i'm sorry gracias con los que les pedí al principio de poner sus nombres aquí yo ya tengo el registro de todas las personas que estuvieron presentes en la llamada de todos los estudiantes entonces también como guardándome un poco la espalda con eso ahorita mismo lo acabo de anotar solo copiándolo desde el chat y tengo la asistencia de cada uno de ustedes con respecto a la lección nuevamente les digo y les pido disculpas que al final estoy moviéndola como un poco apresurado pero es importante para mí preguntar ¿hay alguno que tenga una duda? algo que no le haya quedado claro ¿seguros? ahorita creo que ya no es conveniente por la hora por el momento pero mañana les voy a hacer algunas preguntas de lo que hemos estado viendo hoy ok ok solo puedo agradecerles por la comprensión que me han tenido por ser creo que vamos a ser un gran grupo entonces gracias por estar aquí por estar presentes por participar me encanta a mí personalmente cómo se desarrolló la clase y cualquier cosa estoy a sus órdenes todos los días de las clases me aprecio a ti nos vemos mañana ok nos vemos mañana have a wonderful day have a nice day ok bye bye take care